Pues yo siento que a estos momentos bien, después de haber llegado hace unos días pues en condiciones un tanto delicadas, críticas, porque pues si me sentía muy mal, pues creo que a estas alturas si he tenido alguna mejoración y me siento ya bien. ¿Qué le han dicho a los médicos? Pues me están haciendo alguna serie de valoraciones, de estudios, de pues algunos golpes que traigo de fracturas y todo eso producto de la golpiza, pero creo que ahí va, ya caminando bien la cosa. Mucha gente ha expresado su preocupación, el otro día lo entrevistaba pero fue cuando usted llegaba, ya ahorita un poquito más tranquilo, más calma. ¿Qué le quiere decir a esa gente que se ha estado preocupando por René Cardenas? No, pues yo de veras, primeramente estoy sorprendido, en segundo lugar pues de veras quiero dejar un testimonio de gratitud, de agradecimiento mío, de mi familia, hacia todas esas personas que por distintos medios, ya veo la electrónica tan avanzada que está, por diferentes medios hicieron y mostraron algún interés y preguntaron por nuestro estado de salud, el mío y del compañero Villalobos, que era mi compañero, y que muchos se los agradecemos, a lo mejor a muchos tenemos el gusto de conocerlos, a lo mejor a algunos otros no, pero a veras en sí y a toda la clase duranguense dejarles ese testimonio de gratitud, de reconocimiento y aprovechar también para algunas otras gentes que han estado en mismas circunstancias que nosotros y que a lo mejor todavía están, ¿verdad?, seguir elevando oraciones porque pues todo esto pronto termine y volvamos a tener ese durango de paz que tanto queríamos y que tanto anhelábamos. Y por último, pues también aprovechar este medio de ustedes, de Garza Limón, para dejar un testimonio de gratitud en lo personal, de reconocimiento a las autoridades de Durango, al señor Gobernador, al señor Gobernador, al señor Gobernador de Zacatecas, al señor Procurador de Veras, que en acciones conjuntas, pues realizaron alguna tarea en el ánimo de que pudiéramos ser localizados. Bueno, pues afortunadamente pues esto se dio y aquí estamos y pues mucho le agradecemos a la vida y mucho le agradecemos a Dios que nos haya dado esta oportunidad. A todos ustedes, a los medios de comunicación, pues por su profesionalismo, por su interés de estar informando a la gente de estos acontecimientos que se dan y cómo se desarrollan y qué bueno que hoy tenemos la oportunidad, que a lo mejor no han tenido otros, de estar aquí con ustedes y de agradecerles de veras en todo lo que vale su profesionalismo. Muchísimas gracias. René Carrion siempre ha sido un luchador del pueblo, un representante del pueblo, una voz del pueblo, incluso en tribuna, con temas intensos, fuertes. ¿Ahorita hay alguna exigencia como mexicano, como duranguense, como representante de los duranguenses? Pues fíjese que creo que mucho se ha dicho y el hecho que se diga más, yo siento que no sería más que una expresión, pero no es de Durango, no es de Zacatecas, no es de San Luis, no es de ninguna parte de la República. Es en el país en donde estamos inmersos, en una circunstancia de extrema dificultad. Yo coincido mucho con las voces de organizaciones que se han visto afectadas con familias, que han visto impactadas en sus pérdidas de sus familias y que ha venido dando origen a todo ese tipo de grupos que piden al gobierno pues alguna modificación. Yo soy una de las gentes, he tenido la oportunidad de escuchar todavía anoche en una entrevista que le hacían al señor presidente de la República y que siento que de una forma u otra no dejo de verlo como un asunto muy polarizado por las diferentes fuerzas. No comulgo, desde ahorita lo digo, y no porque sea priista, como un simple ciudadano, yo hoy que tuve esta experiencia tan amarga, no comulgo con esa estrategia del gobierno de la República. Creo que fue una estrategia diseñada sin haber tenido un consenso, la aventaron con una confrontación muy abierta hacia este tipo de gentes que se dedican a todo este tipo de lícitos y que tuvieron la capacidad de reaccionar y de reaccionar de la misma forma en que lo hizo el gobierno cuando lanzó esa estrategia. Y ahí están midiendo fuerzas y yo siento que en la medición de fuerzas vamos perdiendo. ¿Seguirá René Carrión luchando en la política, señor? Voy a seguir luchando, sé desde luego que ya mi edad, yo soy un hombre que ya está llegando a los 60 años, mi partido me ha dado innumerables oportunidades de ser su dirigente estatal, diputado local tres veces, presidente municipal, síndico municipal, en muchas carteras de las diferentes organizaciones de los sectores y del partido que he ocupado, he sido funcionario federal y estatal, pero también pienso que ya los viejos tenemos que irnos haciendo a un lado y tenemos que irle dando oportunidades a esa nueva generación que viene luchando y que le tiene que seguir adelante porque ellos son de aquí en adelante ya la historia y la vida del partido. Pero yo soy un duranguense que hasta que me quede un minuto de vida voy a seguir luchando y le voy a seguir respondiendo a mi partido en cualquier trinchera porque ahí tengo yo pues una deuda de gratitud que no voy a tener con nunca con qué pagar, pero soy pirista de corazón y soy pirista hasta la muerte.